Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 24 y esta vez que no vi nos enfrentamos a ISO 8A Muy bien, entonces para empezar en el momento que estoy grabando la guerra todavía no ha terminado Pero bueno, esta vez me tocó en la sección número 1, me tocó en el camino 6 Me tenía que bajar a este Havok en el nodo de furia Entonces tuve un pequeño error a lo largo de la pelea Olvidé que cada vez que tú utilizas un especial aquí, él gana una barra de poder Afortunadamente pues tenía yo el virus en él y él había desplegado con voluntad Entonces le empecé a drenar poder porque si no imagínense se me hubiese complicado muchísimo esta pelea Afortunadamente de todas maneras el especial 2 le bajó bastante vida De ahí después de eso dije ok no puedo hacer ningún poder más O sea fue un poco de arriesgue pero al final pude sacar la pelea a la primera que era lo importante Y ahora pasemos a la siguiente pelea La siguiente pelea era Cool Obsidian Bajármelo en este nodo no debería de ser ningún problema Y no lo fue, de hecho pues utilicé a Quake porque Warlock era desventaja de clase En este nodo ganan mucho poder si están abajo de una barra de poder Y cada cierto tiempo intercambian poderes si el enemigo tiene menos poder que tú Entonces es complicado utilizar algún otro luchador que no sea Quake Obviamente podría utilizar Magic, podría utilizar Doom pero pues Quake lo hace muy bien Entonces si Quake lo hace bien entonces pues vamos a utilizarla ¿no? Y pues después de un minuto y medio casi logramos bajarnos a ese este Cool Obsidian Y ahora pasemos a la siguiente pelea que me tocaba era Thor Ragnarok Aquí estaba yo pensando si utilizar a Quake o utilizar a Warlock En las asignaciones Blitz me asignó para utilizar a Quake Aunque Warlock hubiese funcionado bien Pero dije ¿sabes qué Pepe? Enfócate en las asignaciones y listo No hagas nada más Porque es una guerra que sabíamos de antemano iba a ser difícil Porque por si no saben hizo 8A Tengo entendido que reclutaron nuevos miembros Y esos miembros que reclutaron son muy buenos Entonces sabíamos ya que había algo por ahí que iban a intentar ganarnos Porque en la primera semana creo que tuvieron ellos Dieron muy pocas bajas en sus guerras De hecho la última guerra que tuvieron creo que murieron solo 7 veces Algo así Entonces que hizo 8 de una guerra menos de 10 bajas O sea guerras de un solo dígito Es de tener cuidado Entonces pues dije ¿sabes qué Pepe? Enfócate nada más en utilizar lo que se te fue asignado Y listo Entonces pues al final sí Esta fue una pelea larguísima amigos Larguísima Tan larga que como pues yo estaba potenciado Vieron estoy perdiendo 92 de vida por turno Y solamente me recupero 72 Quiere decir que por segundo pierdo aproximadamente 40 de vida Y tanto se alargó la pelea que vieron No me ha golpeado para nada ese Thor Ragnarok Y ya perdí alrededor de 32% de vida En lo que va de la pelea Faltan menos de 2 minutos para que termine Y todavía no hemos matado a este Thor Porque bueno Es rango 3 Tengo desventaja de clase No estoy potenciado al full Porque pues solamente me voy a potenciar En dado caso que la guerra esté súper súper cerrada Bueno en este punto estaba súper cerrada Íbamos 0 a 0 O sea Esta guerra fue Incluso más difícil Que la guerra contra ASR amigos Créanme Que por lo que estoy viendo De ISO 8 ahorita ISO 8 la va a romper esta temporada No me sorprendería Si estos güeyes quedan en tercer lugar Y bueno Ahora en la segunda sección Ya para terminar mis caminos Ya el Blitz había bajado al jefe Y todo Ya era yo uno de los últimos En moverse En sus caminos correspondientes Y pues me tocaba bajarme A esta Domino Ok Esta Domino En el nodo De poder a raudales Y Si es Spite Y este Y creo que Así Cuando está lejos de ti Activa una copia de poder Y cuando está cerca Se le desactiva Entonces Pues Active yo potenciador de vulnerabilidad Chavos Porque En este punto de la guerra Ya Íbamos perdiendo Si Como lo ven Íbamos perdiendo Tuvimos muchísimos errores A lo largo de la pelea De la guerra De la guerra En los tres grupos El grupo dos Murió tres veces De las cuales Una baja fue mía Este El grupo tres También Murió dos veces Una sola persona Murió dos veces Y aquí en el grupo uno Dos compañeros Fallaron en peleas Muy fáciles Entonces Al final Habíamos ya muerto Siete veces En este punto Pero de todas maneras Me potencié Con el potenciador De vulnerabilidad Porque esa domino Ustedes saben Que puede llegar A ser muy impredecible Entonces Por eso es que Me potencié De todas maneras Aunque la guerra En este punto Para mí Para mí en lo personal Yo sentía Que ya estaba perdida ¿Ok? Entonces En el siguiente nodo Me tocaba darle A este warlock Ya no tiene el nodo Global de proteger Entonces Es cuestión solamente De cuequearlo Sin ningún problema Y listo Y para el siguiente nudo Pude haber utilizado También a quake Pero decidí utilizar A warlock Porque todavía tenía El potenciador De vulnerabilidad Por si me llega A ser el especial 3 Y aparte Tenía potenciador Tecnológico Entonces dije Bueno Vamos a llevárnoslo Tranquilo En dado caso Que no tenga voluntad No hay problema Ya nos hemos bajado Modox En este nodo Con warlock Incluso Entonces Olvidé Que no podía hacer Parry En este nodo Porque Cuando yo bloqueo Ataques Él genera poder También Entonces Dije Ok Vamos a tratar De dejarlo Lo hice Más que nada Para hacer Parry Y así Yo generarle Las cargas De virus Al modox Y así Dejar siempre Siempre Por lo menos Una carga De virus Activa En el modox En dado caso Que yo tenga Que utilizar Especial 1 Pero como vi Que estaba Siendo cooperativo El modox Estaba utilizando Sus poderes Y todo Entonces dije Ok Vamos a subir Hasta mi especial 3 Y ya En mi especial 3 Si en dado caso Que él esté cerca De conseguir Su especial 3 Pues Utilizo el mío Y si La pelea está siendo Muy bien controlada No estoy golpeando Lo demás Estoy jugando De la forma Más segura posible Para tratar De evitar Dar bajas Porque les digo En este momento De la guerra Cuando estaba yo Moviéndome Íbamos 7 a 3 Entonces A ellos todavía Les faltaba Como 40 o 50 Nodos Para Para terminar Entonces dije Uno nunca sabe Errores se pueden Cometer Entonces tal vez Cometan errores Y mueran Y este Entonces vamos a A llevarnos Los serios Estas peleas Porque pues No podemos morir Y afortunadamente Me fue muy bien En esa pelea No morí Y terminamos Esta guerra Ahí les mostré La puntuación Íbamos 144 121 Es decir Si como 30 No le faltaban Este Y pues no habían Terminado Y bueno chavos Al final Les voy a mostrar La puntuación De como terminó La guerra Pero Pero En el momento En el que Ahorita estamos Todavía De hecho No han terminado Ellos Pero Ya Terminamos Nosotros Nosotros Terminamos Con 7 bajas 150 muertes Ya terminamos El mapa Y hizo 8 Ya Nada más Les quedan 6 noditos Son Y ya se están Moviendo ahorita En el momento Que Se los estoy Grabando Ya se están Moviendo Pero Ellos tendrían Que morir Actualmente 4 veces Para que Nosotros Ganemos Actualmente La guerra Va 7 A 4 Entonces Pues si chavos De todas maneras Aquí les voy a dejar La puntuación Lo más seguro Es que Hayamos perdido Uff Ni modo Son muchos errores Que se cometieron En la alianza Esperemos Y Podamos corregir Esos errores Porque Pues No La temporada Todavía no está perdida Chavos Les aviso Todavía no De hecho De hecho Para los que Tienen esa duda La temporada Se puso Candente Se puso Muy buena ¿Por qué? Porque Por el simple hecho De que ASR Y Kenobi Ya perdimos Los favoritos A quedar top 1 Ahora Hay dos favoritos más Tanto New Nation Porque ellos No han perdido Y actualmente Van a estar en primer puesto Por los puntos Porque han muerto menos Que Bueno Hasta ahorita Nosotros éramos la alianza Que habíamos Muerto menos Pero ahora Creo que van a ser ellos Eso se va a ver En las puntuaciones Y Pues La sorpresa De ISO 8 Que Después de Muchísimas temporadas De no De no Incluso Quedar en Masters Creo que la temporada pasada Quedaron en Platino 1 Vaya Que dieron el brinco Hicieron muy buenos cambios Y vaya Que hasta nos derrotaron Entonces Muchas felicidades Para ellos Felicidades para todos Los de ISO 8A Jugaron excelente Nos vencieron bien Muchos errores De parte nuestra Y como ustedes Ya saben Chavos El que comete Más errores Pierde Porque Pues sencillamente Este mapa De hecho Es más fácil Ya Con eso De que quitaron Los nodos Enlazados Etcétera Y los nuevos nodos Y los nuevos nodos globales No son tan buenos Que digamos Pero si Entonces Estos son Errores Chavos Y ni modo Ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y amigos Se lo esperaban O no se lo esperaban Yo sinceramente No esperaba Que fuéramos a perder Contra ISO 8A Y vean Perdimos Ni modo Son cosas que suceden Chavos Y pues Ya saben Que nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye